¿Cuáles son los estados de Estados Unidos que pagan más o menos impuestos? Antes de iniciar, quiero comentarle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente está participando en el sorteo de un curso completo para convertirse en preparador profesional de impuestos totalmente gratis. No se puede perder esta gran oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidades tendrá de ganar. ¡Aquí comenzamos! Usted seguramente se estará preguntando, ¿en mi estado será que pago más impuestos o menos impuestos? Y bueno, como es de su conocimiento, en todos los 50 estados de los Estados Unidos se pagan los mismos impuestos federales. Pero cuando se habla de los impuestos a las ventas, el IVA, sobre la propiedad, los real estate taxes, y sobre el salario, también conocido en algunos países como el impuesto a la renta o sobre los ingresos, estos pueden ser más altos o más bajos, según el estado. Y en realidad, este factor es considerado por muchas personas antes de mudarse a un nuevo estado o a una nueva ciudad, ya que hay que contar siempre con el dinero que hay que pagar por concepto de impuestos. Entonces, quédese hasta el final del video. En Estados Unidos, el pago de impuestos varía, dependiendo del lugar donde usted vive. Por lo tanto, el gobierno federal cobra impuestos sobre los ingresos. Y como lo mencioné, en los 50 estados se paga diferente. Ahora, hay que recalcar que cada estado también tiene la potestad de cobrar impuestos sobre los ingresos y sobre las ventas. Y estos varían en cada estado. Es así como los gobiernos locales, ya sea las ciudades, el condado, cobran impuestos sobre las propiedades. Hay que recalcar que el porcentaje a pagar depende de la localidad donde se viva. Y puede variar el valor. Así se encuentre en un mismo estado. Por estos factores, California tiene los impuestos estatales sobre la renta más altos, con el 7.25%. Pero ocupa el noveno lugar cuando se cambian de estados y locales, según información del año 2020, que publicó Tax Foundation, un grupo independiente de expertos en política tributaria. El Tax Foundation logra estos cálculos. Ya que obtiene el promedio de los impuestos locales y los pondera, según la cantidad de personas que los pagan. En estos datos publicados por la Foundation, también se muestra que Tennessee está en el primer lugar con 9.53% de impuestos combinados, 7% de impuestos estatales sobre la venta y 2.53% a nivel local. En este estado no hay impuestos estatales sobre la renta. Después tenemos a Louisiana, cuya tasa de impuestos locales y estatales combinados sobre la venta es de 9.52% y ocupa el segundo lugar, seguido de Arkansas con 9.47%. Continúa Alabama con el 9.22%, Washington con el 9.21%, por otra parte, Oregón, Montana y New Hampshire, Delaware y Alaska no tienen impuestos estatales sobre la venta. Es por eso que los cinco estados con la tasa combinada de impuestos estatales y locales son Alaska, 1.76%, Hawaii, 4.44%, Wyoming, 5.34%, Wisconsin, 5.46% y Maine, 5.5%. Ahora, puede ser que los impuestos estatales sobre la venta sean un poco convencionales. Es así como Hawaii, New Mexico y Dakota del Sur, por ejemplo, imponen impuestos a las transacciones entre un negocio y otro. Esto aplica la base impositiva, pero significa que algunos productos se pueden grabar varias veces. En el caso de los alimentos, la mayoría de los estados excluyen los impuestos sobre la venta de estos productos, aunque en muchos estados esta regla no aplica cuando se trata de los refrescos y dulces. Sin embargo, hay excepciones. En el caso de Luisiana, este estado graba el agua embotellada, pero no los refrescos ni las golosinas. Así que a comer más golosinas. En cambio, a los alimentos que se compran mediante el programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP, a menudo denominados cupones para alimentos, tampoco se les impone el impuesto sobre las ventas. Por otra parte, todos los estados, con la excepción de Illinois, eximen los medicamentos recetados del impuesto sobre la venta. En el caso de Illinois, se impone una tasa del 1% en comparación con la tasa del 6.25% en el resto del estado. Pocos estados como Florida, Maryland, Minnesota, New Jersey, New York, Pennsylvania, Texas, Vermont, Virginia y el Distrito de Columbia no cobran impuestos sobre las ventas de medicamentos recetados. Aunque hay probabilidades de que los estados con impuestos sobre la renta bajos o sin este tipo de impuestos tengan tasas altas de impuestos sobre la venta. No siempre es así. Wyoming, por ejemplo, no tiene impuestos estatales sobre la renta ni impuestos sobre las sociedades. Pero obtiene una gran parte de sus ingresos mediante los productores de petróleo y minerales industriales. Por todos estos factores, es bueno estar consciente de cuánto se está pagando en su estado. Siempre hay que tener en cuenta esta información, ya que es mejor estar preparado antes de tomar una decisión que le ayudará a usted y a su bolsillo. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador profesional de impuestos totalmente gratis. Aquí, la puerta al futuro. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. 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 Gracias.